y que lo que lo que lo que lo que lo que miente como están rompiendo con las expectativas señores bienvenidos una vez más a mi canal de youtube mi nombre es jonathan ventura y en esta ocasión les traigo una nueva vídeo reacción a petición de ustedes del público que me ve chicos nos estamos comunicando muchísimo vía los comentarios y también vía la comunidad del canal de youtube yo hace un día o dos días poste aquí en la parte de lo que es la comunidad una foto de movimiento original y dije vamos a darle like a esta foto si quieren que reaccione a movimiento original en casa parlante y ustedes accedieron y tenemos a esta hora 63 likes con esto así que ya ustedes saben vamos a estar decidiendo en la comunidad y también en los vídeos que yo suba cuál va a ser la próxima vídeo reacción chicos también tengo pendiente reaccionar al otro vídeo que hay de chamanes cruz en casa parlante y no me olvidado de eso también lo vamos a ver reaccionar acá vamos a empezar el vídeo pero antes de ello quiero mandar saluditos a las personas que comentaron mi último vídeo aquí un saludito a zp z co que dice buena bro aquí tenemos un saludito muy especial para madera y silvi un saludo especial para williams molina un saludito especial para mozo mozol ruiz 9973 y un saludito para el chamaquito gustavo garcía que está súper súper activo en el canal y también un saludo muy especial para julina vázquez así que señores sin pensarlo mucho vamos a ponerlo esto recuerda suscribirte y dejar tu like nos ponemos nuestros respectivos auriculares para escuchar mejor y vamos a irnos de una vez señores al canal de lo que sería casa parlante aquí está casa parlante movimiento original only you tren en vivo señores esto tiene 11 millones de visualizaciones y fue grabado hace dos años así que se llama casa parlante movimiento original no movimiento original original a only you tren en vivo vamos a señores está en full hd como siempre lo ponemos en lo más que da de calidad hasta ahí en 1080p y vamos señores ha habido reaccionar se viene vídeo reacción jonathan ventura casa parlante movimiento original original a only you tren en vivo vamos allá señores a ver qué lo que señor esto me gusta esto es rap esto es esto es lo que a mí me gusta vamos a ver señores si lo voy a entender ustedes saben que el rap tiene mucha helga de cada país así que vamos a concentrar y vamos a escuchar cada punto ya que mucha gente andamos lleno de hodos y diamantes a ver decirte que te equivocaste tenemos cosas más importantes que hacer perren perren por levanta el puño mi sol ante el ghetto en representación en las canciones que entrego frente al escenario somos fuertes como ves original a my clan ya tu ves si yo te lo entrego yo tengo el cabrón original a fuego y queda más que claro que trotamos con el vibrando con el canto rajo esto no callará me gusta porque este me dicen por favor los nombres de los artistas este pana de lo lento y de la gorra le mete como flow reggae rap reggae una una mezcla dura loco que decir en cada canción let's go y es que claro nuestras canciones van al grano como consumidas realidad cotidianos como el de frente y de enfrentar descontemente con la verdad voy con lo puesto y dispuesto es la última instancia y después ya verás dios me gusta señores porque este pana tiene voz este le mete rap encima de cada punchline y hacen una combinación letal y la pista está durísima oye mi yo está haciendo un fuerte ruido al paso del tiempo y 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 díganme cómo se llama ese estilo de baile allá en chile quiero ser el que llene ese espacio porque contigo mi corazón rena se que no esta vida me toqué y las miradas se cruzaron con fluidez la velocidad que viaja la luz esplendera llenarme de ti para llenarte de mi y contigo así si tienes lo que busco y tu buscas lo que tengo yo tu me enamoras solo tu voz me despierta contigo las vamos 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 a oír esto gente vamos a escuchar esto ok vamos a escuchar cómo se monta él en cada barra vamos allá le cogió ya la pista me enamora solo tu voz me despierta contigo las estrellas bajan a mi propia puerta hoy se brinda por tenerte cerca tu eres mi vikinga alerta como la gerta soy de tu de mi lo que nunca busqué luego su aroma fue un encanto que hace enloquecer y cuando me perdí en ti yo me encontré yo quiero ir ahí a casa para adelante quiero ir quiero ir quiero ir invítenme fuerte ruido que se aprende solo tu only you no hay ninguna que se te compare por el cielo y tierra y los siete huevares oh baby solo tu only you no hay ninguna que se te... señores gracias por recomendarme a esta gente gracias thank you compadre por el cielo la tierra y los siete mares y que te gustaría hacer aparte de ser tan bella sin alumbrarte brillas más que todas ellas te propongo que hagamos un bar con un barco en medio del mar y acabaré ahogándome en ti como te lo digo en ti no vivo no 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 contigo naufragar yo mi corazón va... ah yo me acuerdo ya ya me acordé de cómo se llama el barrio se llama popping creo que le dicen en chile si me equivoco díganme si es así popping yo creo que es que le dicen al barrio esta canción es poco pa' expresarte tanto si el amor es la verdad como no serte franco calor intacto hasta que nuestros bellos sean blancos como no solo tú no hay ninguna que se te compare por el cielo tierra y los siete mares no hay ninguna que se te contaré encierro la tierra en los siete mares es el movimiento suene music en casa parlante movimiento original duro 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 y como la otra la otra el tren ok ese por eso original only you train ok son tres temas vamos con tres yo mauricio suena el rap mundial resuene los cimbales de atrapan para adelante con versos universales con charly esto va a un plan sube a cretales de piel a crudes anormales botando a aquellos malitos a esas porquerias banales que aun salen vamos a bonificarlo este majale la junta ya se armó comparten rumbo a su hogar si no entras por la puerta entras por los ventanas nada nadie nos va a parar yo con mi tropa no van a ver es una orilla hoy está duro loco porque es rap pero también con guitarra loco van a ver como entran mi voz con la semilla que sembró yo con mi prosa no caeré eso no acabará ni cuando vuelva y van a ver como está mi voz con la semilla que sembró si no es duro esta mi tren aquí los sueños no tienen fin condenado un último ni un primero con dos pasajeros de un latín vamos a recorrer por donde el cielo se junta con el mar vamos a darle la vuelta al mundo entero este viaje que viene la eternidad duro esta mi tren y el Juana este pana tiene una voz increíble loco quiero su nombre quiero los nombres de los dos el de la gorra blanca y el de otro vamos si algo te trata de anclar te sientes hundido en el olvido aquí no mal si la suerte de tu lado no está conquista en la ay 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 anda si caes te levantas y te levantas y te sigo encontrarás anda si dudas en tu alma millones de caminos lleno de amanecer tu podrás ver subete a este recorrido por cada estación que avanzo aumentará el latido miro a través del vidrio este mundo herido el verde máximo se pierde y quedo sorprendido es que la tierra es que la tierra me llama y este andar va a conectar mi fuerza con nuestras mamas soy chasqui entregando la historia para esta trama del teo tihuacán hasta el desierto de Atacama hoy las cosas se complican la vida se destruye y el dinero se multiplica llegamos con toda la clica a defender la tierra hasta que el cielo se derrita con mi tropa lo van a ver desde una orilla de puta hue van a ver como entra mi voz con la semilla que sembró mi rosa no cállate esto no acabará ni cuando muere van a ver como entra mi voz con la semilla que sembró que no subes a mi tren aquí los sueños no tienen fin donde no hay un último en un primer con dos pasajes contipulativos vamos a recorrer a donde el cielo se junta con el mar no sacarle la puerta al momento yo me imagino señor esta gente son cultura en chile esta es la música loco porque coño loco es reggaetón para los mamá mis bailitas pero estos son joyas loco esto es joya porque esto es cultura men movimiento original loco son originales yo no había escuchado algo así yo no había escuchado algo así es que no es rap mezclado con una cumbia es una locura loco es un tema loco es un movimiento original y con una vía con una cumbia con una cumbia con una cumbia quiero que me digan señores si esta música va dirigida a algo en específico cuéntenme cuéntenme déjenme saber porque habló de algo y suena como algo así como indígena indio muchas gracias hermanos y hermanas está durísimo y muy duro oye pidiendo otras señores casa parlante es una grasa loco una gracias algo duro o sea aquí le decimos si eso está muy bueno gente está súper duro súper cool señores muchísimas gracias por recomendarme esto lo que esto es flow así chiste en sí y hablo señores díganme díganme quiero reaccionar a más cosas esta gente movimiento original díganme los temas los temas porque me dicen reacción a movimiento original pero quiero que me den temas dios loco suscríbete deja tu like y limpe con estos señores flip de verdad que si rompe lo